Vamos a ver, voy a mandar un saludo para, dice, un favor, me puedes complacer con la canción de Hermanos con Pimpinela para mi hermano que hoy está cumpliendo años. Y esto se llama de esta forma para el señor Juan Reséndiz de parte de su hermana Silvia. Un saludote para él, le deseamos lo mejor de lo mejor, épocas musicales y las radios en que estamos esta tarde emitiendo, le deseamos lo mejor de lo mejor en su cumpleaños. Así que vámonos con este tema, bendiciones para todos ustedes y hasta mañana, hermano, hermanos con Pimpinela, hermanos. Así es que hasta donde se encuentre el señor Juan Reséndiz. Y llegaste tú a las nueve y diez, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude de tomar entre mis brazos, se me había olvidado que quería un hermano. Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado, te sentía grande, aunque tenías diez años. Y detrás de ti empecé a andar, por el camino que me he investigado, y hoy de mi niñez a mi juventud, tengo recuerdos que nos han borrado, que llevo conmigo, mi querido hermano. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unido, siempre amado, sin pedimos nada con Dios. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, aprendimos a escucharnos, y entendernos y mirarnos. Hoy estamos juntos, y nada de aquello ha cambiado, por el mismo rumbo, luchando por lo que amamos. Y agradezco a Dios, y agradezco a Dios, el poder seguir, a cada paso contando contigo. Porque junto a ti, aprende a vivir, siempre del lado mejor del camino, donde no hay espinas, porque estás conmigo. En lo bueno y en lo malo, siempre unido, siempre amado, sin pedimos nada con Dios. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unido, siempre unido, siempre amado, sin pedimos nada con Dios.